Él también se encuentra acá en la comisaría, él al tomar conocimiento de la existencia de esta orden ha decidido voluntariamente venir a presentarse y bueno, vamos a esperar básicamente que la fiscal se digne en convocarnos, no mañana, que se digne en convocarnos hoy, porque vuelvo a repetir, si el motivo es porque él tenía paradero desconocido, eso es sumamente falto. ¿Ese pedido de convocatoria para hoy sería para evitar que tenga que pasar la noche en sede de la comisaría? Sí, fíjense que el motivo es arbitrario, primero el motivo no se da realmente, es decir, el señor intendente y el ex director de finanzas de la municipal, nunca tuvieron paradero desconocido, entonces se debería de levantar la orden de detención y sencillo, le debería de convocar hoy la gente fiscal para mañana a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que quiera, porque el motivo supuesto por el cual ordena la detención es porque él tenía paradero desconocido y eso no es cierto. ¿Qué tendría que pasar para que se levante esta orden de detención por la causa de lesión confianza del año 2017? Y la fiscal debería ordenar el levantamiento, es decir, ella es la que dispuso y ella es la que puede también disponer el levantamiento. ¿Qué es lo que debería de suceder? Es decir, ella debería de ordenar hoy el levantamiento de la detención y convocarnos para la audiencia indagatoria. Y voy a decir algo más, en este caso en particular, el intendente y el señor Roberto Paredes fueron convocados en otras oportunidades y ya comparecieron en otras oportunidades, entonces eso también nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Debería haber buscado algún otro elemento para tratar de fundamentar un poco más esta decisión, que les vuelvo a repetir, y eso vamos a tratar de ilucidar cuando veamos un poco la causa, porque ella también habla de una suerte de informe, ¿verdad? Pero igual, independientemente de eso, les vuelvo a repetir, nunca fuimos convocados, entonces si uno nunca fue convocado, ¿cómo puede acudir a un lugar? Si no fuiste invitado... ¿Paredes? ¿Era administrador de la municipalidad, tengo entendido? Era el administrador de la municipalidad, sí mismo. ¿Ya no estaba en función últimamente? Ya no estaba en función. ¿La figura con la rebeldía sería de esa cárcel? No, no es la rebeldía, porque ninguno de ellos está procesado, ¿verdad? Por lo menos no sabemos que están procesados, por eso sale la orden de detención. La rebeldía viene única y exclusivamente cuando un juez lo dispone, ¿verdad? Con respecto a la investigación en etapa incipiente, con respecto a la denuncia de la Junta Municipal, y así también la investigación de la fiscala, ¿se tienen elementos para detenerlo por esa causa? ¿Hay una orden por esa causa precisa? No, por eso vuelvo a señalar que el motivo aparente, según las manifestaciones que la propia fiscal dio a los medios de comunicación, es que se debe a que nosotros no hemos comparecido. Mejor dicho, el señor Armando no ha comparecido a una audiencia indagatoria, pero nosotros nunca fuimos convocados para esa audiencia. ¿Usted lo puede ir aclarando? ¿Es independiente a la nueva causa? Así mismo, es decir, esto no... ¿Con la misma fiscala? No, esto no guarda relación con las otras denuncias o las últimas denuncias que eventualmente se han realizado y vienen siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. ¿La detención de Armando se da ahora porque él estaba en rebeldía, entonces? No, él no estaba en rebeldía. La orden de detención se da porque la fiscal dice que él simplemente no compareció y tenía paradero desconocido. Un gran absurdo. ¿El intendente nos decía que esta es una detención arbitraria, un show mediático? ¿Usted que ya conversó con él, cómo lo vio, le dijo algo al respecto? Él está bastante tranquilo, principalmente porque, vuelvo a repetir, si nosotros logramos corroborar que la orden de detención deviene única y exclusivamente sobre una supuesta incomparecencia a una audiencia indagatoria, creo que vamos a analizar qué acciones vamos a tomar con relación a la gente fiscal. ¿Una incomparecencia en dónde? ¿En qué sede? ¿En sede del Ministerio Público o del juzgado? En sede del Ministerio Público, porque esta es una causa donde hay simplemente una investigación, es decir, todavía no hay un proceso abierto en contra del señor Armando ni en contra del señor Roberto Paredes. ¿Y el presidente ha decidido cuál es la orden de detención, entonces? Por eso, vuelvo a repetir, la orden de detención se da porque él tiene paradero desconocido y la fiscalía quería tomarle una audiencia indagatoria. Pero vuelvo a repetir para todos los míos, nunca hemos recibido ninguna convocatoria a una audiencia indagatoria. ¿Esta causa es en 2017, aclara usted? Sí, la causa es en 2017 de acuerdo a lo que viene en el oficio, el número de causa es 13, el año es 2017. ¿Cuál es la fiscal la que ordena esta detención de la causa 2017? El nombre de la fiscal, no sé, sí, Laura Romero. ¿Y la que actualmente investiga la... Miren, hay varias denuncias, porque aquí a la Junta Municipal y también a otras personas, en algún momento ellos vieron la necesidad de formular denuncias, en todas las denuncias que se han formulado en contra del intendente, en todas ellas él ha colaborado con la investigación, es decir, nunca se vio cerrado ni reacio a colaborar con la investigación en sí, ¿verdad? Por eso también nos sorprende este comportamiento procesado por parte de la gente fiscal. Doctor, ¿usted está enterado de lo que contiene la carpeta fiscal? No, no estoy enterado de lo que contiene en sí, ella habla de un informe, de un informe que le llevó hace poco y sobre la base de ese informe ella dice que le convocó a los efectos de que él pueda realizar su descargo y como no compareció, entonces ella decidió ordenar su detención a los efectos que comparezca. ¿Y qué ordenan informe esto? Y desconocemos totalmente, porque esto lo digo sobre la base de lo que escuché en la radio, nada más de las declaraciones que ella hizo. Abogado, ¿usted cree que esto es con el objetivo de lograr la destitución del intendente? Porque ya se habla de una sesión de la Junta para elegir a un nuevo intendente. Bueno, yo aventurarnos sobre esa hipótesis creo que es muy temprano. Acá es muy sencillo, la orden de detención se da porque él no comparece, ante la presencia de él la orden de detención se tendría que levantar y esa investigación eventualmente tendría que continuar con su curso normal. ¿La detención es al solo efecto de que él declara entonces? Sí, para una indagatoria. Así es. ¿Eso está en la orden de... ¿Y en la misma situación? Y en el caso del señor Paredes, él tomó conocimiento de la orden de detención y ya se vino a presentar voluntariamente acá. ¿Usted también es abogado? También. Así es. Si es que las estrategias y avanzan también las conversaciones con la fiscal, ¿él podría salir en libertad, no pasar la noche en la comisaría o él podría pasar esta noche en la dependencia policial? Se podrían dar a más cosas, ¿verdad? Si tuviésemos nosotros un Ministerio Público diligente y que eventualmente no tiene ninguna intención básicamente acá, lo que debería ocurrir es que hoy nos convoque, hoy levante la orden de detención y nos presentamos mañana, ¿verdad? Pero igual, estamos a la espera de lo que disponga ella. Gracias. No, nada, claro. José Valenzuela asume la defensa del Intendente Armando Gómez, también de Roberto Paredes, el exadministrador de la Municipalidad de Lambaré. Pero atención, que se da una especie de aclaración con respecto a la situación inicial. La detención es emanada y ordenada por la fiscal Laura Romero en base a una investigación abierta en la carpeta fiscal del año 2017, también por lesión de confianza. Y en el marco de esa investigación, según lo expresa el Ministerio Público, ellos aparentemente, tanto Gómez como Paredes, no se habían presentado a las convocatorias ordenadas por la fiscalía. Es así que al efecto de que ellos se presenten en las próximas horas, es que se da supuestamente esta detención. Sin embargo, Rolando Sol, hasta ahora no hay tanta luz salvo esta versión que nos da el abogado. Nosotros aguardamos también desde el Ministerio Público algún tipo de notificación, la llegada o no, del agente fiscal hasta esta dependencia policial. Está en la oficina de guardia, la municipalidad de Lambaré, a un costado sí. ¿Está en algún sector especial, apartado? ¿En qué sector de la comisaría está él? Armando Gómez, la última vez que tuvimos acceso hasta esta dependencia policial, o sea, minutos atrás, se encontraba en el despacho del jefe de esta dependencia policial que es tras esa ventana. Yo no sé si posteriormente él es derivado... ¡Consejal! 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 ¡Con respecto a... Es el concejal uno de los pocos que finalmente terminaron apoyando a Armando Gómez, recordarán inclusive aquella férrea defensa que él establecía en las sesiones en las cuales se había determinado la intervención de la municipalidad de la ciudad de Lambaré. Creo que es el único luego del caso. No, ¿verdad? Sí, es el único. ¿Por qué? Los otros 11 o 12 estaban totalmente en contra de todas las determinaciones y pedían justamente todas las investigaciones, las auditorías pertinentes. Creo que él era el único que salía a favor de Gómez. Claro. Y al hablar de esa asunción también... Alexis, te interrugimos un segundito, así solamente por una cuestión de que ya estamos en contacto telefónico con la fiscal Laura Soledad, que está ya en contacto telefónico con nosotros. Fiscal, buenas tardes. Desde Tarde Noticias le damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, fiscal, para que nos aclare, nos dé un poco de luz en el panorama que hoy concierne al actual intendente de Lambaré. Sí, él empezó a detenir a la Secretaría Cuarta. Él afronta varias tendencias dentro del gobierno nacional de Lambaré y específicamente en unidad, en unidad 3, sobre el disponible de elección de conciencia. Y en el marco de esa causa, él se ha detenido el bien. Ahora, fiscal, la defensa cuestionaba de alguna manera el hecho de ordenar la detención ya que nunca fue convocado por el Ministerio Público. ¿Ellos fueron convocados en su momento para alguna indagatoria? Sí, sí, sí. Fueron convocados del hecho de que no se encontraba comparado a los desaparecidos del resto de 100 a 20. Ahora, fiscal, ¿cuál es la sospecha inicial del Ministerio Público en esta causa? ¿Hay informes de la Contraloría, elementos que tienden a confirmar la participación de ellos en esta causa? De hecho, hay un informe de la Contraloría en el cual se declara que se va a dar una compra que no habría hecho de plan para el requisito del Ministerio. ¿El Ministerio Público qué requirió, en este caso, al juzgado para estas personas? El juzgado no fue presentado. Todo bien. Seguramente lo tendríamos a partir del día de mañana, pero tampoco todavía puedo yo asegurar de eso. Doctora, no escuché bien esa última parte. Me decías usted que requirió medidas. No, no, no. Todavía mismo no fue imputado. Ah, todavía no fue imputado. Claro. Primeramente van a esperar la imputación. Claro, porque la imputación tiene que solicitar al Ministerio Público eventualmente y esa imputación se daría en las próximas horas. Así mismo. Hablamos siempre por lesión de confianza. Así es. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, Andrés. Fíjate, Laura Romero. Entonces, ¿qué confirma? Orden de detención contra el intendente, contra el secretario también, pero todavía no hay imputación en las próximas horas. ¿Va a haber imputación? Vamos a volver, Alexis Aveiro, porque tengo entendido que hay gente que está hablando allí en la comisaría cuarta. Alexis, volvemos contigo. En su casa y en el domicilio procesal, en la oficina de su abogado. En ninguno de esos lugares llegó ninguna notificación para que la señora Bucala salga a decir que estaba prófugo o desaparecido o no se lo encontró. Y por eso ordenó su detención. Obviamente, está despejando el camino para su amiga íntima y cuate de farra, la señora Blanca Agüero, que es la candidata intendenta de Laura Romero. Entonces, yo creo que totalmente arbitraria. ¿La fiscalía operan políticamente para determinar quién podría ser el próximo intendente de la ciudad de La Mare? Claro que sí. Es más, nosotros ya le recusamos a todas estas fiscales que sabemos que son del equipo de Enrique Baqueta. Eso para empezar, ¿verdad? Del equipo de Enrique Baqueta. Enrique Baqueta dijo que Blanca Agüero es su candidata para la municipalidad para intendenta 2020. Entonces, ¿qué más quiere? Laura Romero es de ese equipo también. Entonces, esto, independientemente del rivete jurídico que tenga, hay un rivete político. ¿Saben por qué? Porque ahí están queriendo atracar la municipalidad. Están queriendo tomar por la fuerza de la administración municipal cuando todavía no se dictó ni la prisión, ni la sentencia definitiva, ni una medida judicial de que no se acerque el intendente de la municipalidad. Entonces, demuestra el apuro, la angurria que tienen esta gente de tomar por asalto la intendencia municipal. Porque no puede decir que no sabía dónde estaba. Si el miércoles pasado estuvo una sesión pública del intendente en una sesión de la junta. Estuvimos presentes todos. 500 personas estuvimos. ¿Verdad? Y vino a ser oficina. Hay un canal, que no voy a citar, pero está presente aquí, que le hizo un reportaje en la oficina, en el despacho. O sea, no existe tal desaparición. No existe tal pérdida del intendente. Lo que perdió esta señora fiscal es la ética y la vergüenza. Independientemente de la situación del intendente ahora detenido, lo que finalmente se formula en la junta municipal, ¿cuál es la situación de los funcionarios que hasta ahora nos están cobrando? O sea, ¿cuál es el rumbo que va a tomar la municipalidad de Lambaredo? El rumbo que va a tomar es lo que hace rato viene proponiendo la tripartista cuando se reunió el intendente, con los sindicalistas, con los representantes de los que están en huelga, ¿verdad? Que no son todos, porque hay 400 más que estamos trabajando. O sea, como nosotros decimos un poco entre bromas y deberas, nosotros hacemos huelga japonesa. La huelga japonesa es en vez de parar la máquina, en vez de destruir la institución, trabajamos. Porque si vamos a pagar salario, se tiene que recaudar. ¿Y cómo se va a recaudar si se tiran bombas enfrente, se bloquea la entrada principal de la municipalidad, se le dice a la gente que no paguen, ¿verdad? Traen criaturas y le hacen limpiar vidrio. Eso le espanta a la gente. ¿Qué contribuyente va a querer venir a pagar con esa medida? Entonces, la invitación que nosotros hicimos, que hizo el director jurídico, que le hizo el intendente, trabajemos juntos para mejorar la recaudación. Y así se puede pagar salario. Muchas gracias. Carlos Moraña, secretario general de la municipalidad de Lambaredo. Ha ido trabajando allí desde la comisaría cuarta de Lambaré. En estos momentos, decía, ellos decían, ¿verdad? De que nunca, que siempre estuvieron a disposición, que estaba de público, que era de público conocimiento. La fiscal la dice que desde hace 20 días estaban con paradero desconocido, que se les convocó para una declaración indagatoria, que no se presentaron. Bueno, dos versiones contrapuestas, lo cierto y lo concreto es que ellos solamente están con orden de detención. Hasta este momento no hay imputación contra ellos. Y se cree que en el transcurso de esta tarde o quizá mañana se esté ya concretando la imputación. Y ahí vamos a ver si qué pide la fiscalía, si pide medidas alternativas, si pide la prisión, para Armando Gómez y para la otra persona que también está con orden, que ya está detenida a estas horas, pero este es un caso de lesión de confianza allí en la municipalidad de Lambaredo. Volvemos enseguida con Alex. En instantes nada más.